¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Real Sporting de Gijón y el Valladolid, partido que acabó con empate a uno y que aquí vamos a salsear bastante porque la verdad que hay bastante para salsear, pero antes de que nos metamos en materia algunas cositas y algunos favores que os tengo que pedir. Básicamente estamos al filo de los 40k, al filo de los 40.000 suscriptores, papu. O sea, si no estás suscrito, suscríbete que podemos llegar hoy y sería bastante importante porque ya sabéis que os comenté de que se va a venir un sorteo, pero hay que llegar a 40k. Y también quiero vuestra opinión porque estoy aquí con esta camiseta nueva que me regalaron los amigos de Shiroko, que por cierto tengo aquí también la sudadera, ¿vale? Aquí la veis. Y mira, está guapísima, ¿eh? O sea, está preciosa. Entre vosotros y yo tenéis abajo en la descripción un link para ir a Shiroko, ¿vale? Descuentazo por ir de mi parte. Tenéis también los gafes que veis aquí del Sporting Edición Exclusiva y Oficial ahí, ¿eh? A 23 pavos por ir de parte del Opi 23. Yo no sé qué hacéis aquí, ahora vamos con el vlog. Y quiero que vosotros en Instagram, en mi Instagram, vayáis ahí a la última foto que subí y me digáis que os mola más. Si la camiseta o la sudadera, ¿vale? Ahí en comentarios, pa, 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 pa. Y que la partáis a like y que me sigáis allí, ¿vale? Porque así a lo mejor algún día tengo esa mierda de poder deslizar y que no tengáis que andar, pues, clicando ahí links y movides, ¿vale? Y no tener que andar cambiando la bio cada poco, ¿vale? Porque voy a poner el canal, cuando quiero enseñaros algo tengo que cambiar el link y me da la chapa. O sea, que hay que llegar a 10.000 suscriptores en Instagram. Suscriptores no, seguidores en Instagram, para poder activar eso. Y ahora, ahora sí que sí, vamos con el pospartido que se viene el salseazo, vamos, interesante. La movida, empate a uno. ¿Vale? Un partido que tú empataste a uno contra el Valladolid. Vale, un partido que fue lo más parecido a tener ébola en la vida. O sea, vamos a ver, 70% aprox que te metió de posesión el Valladolid en casa. O sea, pues no lo sé, Rick, parece un poco peligroso estos temas, ¿eh? Que te vengan y te meten un meneo increíble en casa. Vamos a ir por partes porque es que el partido, o sea, fue una puta locura. Un partido que pudiste ganar 3-0 si se te da bien, que pudiste perder 1-6 si se te da mal, ¿vale? Porque, o sea, aquí hubo varios factores que, bueno, fueron muy determinantes. Lo primero, calentamiento. Coge Sergio Álvarez y se lesiona. Lo primero, por favor, o sea, Sergio, si me oyes desde aquí, no te lesiones pa' mucho, ¿vale? Tú no te lesiones pa' mucho, lesiónate pa' poco. Yo qué sé, sé que lleves muchos partidos acumulados. Mira, un par de ellos, ¿vale? El Cádiz, el siguiente fuera y contra el Zaragoza en el templo ya vuelves a estar, ¿vale? Así, más o menos, de margen. Para que tampoco, para que puedas descansar un poco, o sea, lo que te digo. Pero que no sea mucho más porque te necesitamos, pero vamos, más que el comer. Más que el comer, porque se vio ayer que vamos, sin ti, como dice la canción, sin ti no soy nada. O sea, contigo sufrimos, o sea, sin ti no soy nada. No hay medio guampo, no hay juego, no hay balón, no hay nada. Entonces, partimos de la base de que empieza el partido con un tío lesionado. La reprogramación estratégica de Totiu Paco Herrera dice, meto Isma López por delante de Canella, pongo a Bergantinos con lo que viene siendo Moy Santos. Y este Povic dices tú, bueno, está bien, está bien, está bien si Moy aguantase 21 minutos corriendo. Porque ya llegó en la mitad de la primera parte que dijo Herrera, Isma, ponte de pivote junto con Bergantinos. Moy, tírate a la banda y mira a ver si no estorbes mucho, ¿vale? Al menos a nosotros, estorbalos a ellos, porque Moy, nada de nada, hermanos, nada de nada. Moy, a mí sinceramente hay un jugador que me gusta, un jugador que tengo unas expectativas altísimas sobre él, pero que no lo sé, no sé qué pasa. No sé qué pasa, no sé si ya que no quiere, que no fue, que no da más de sí, que no hizo bien la pretemporada, pero es que no corre el tío, no corre el tío. Tiene un crack, tiene técnica, tiene golpeo, tiene los dos piernes que son dos guantes, pero no corre, no quiere, no les quiere. Entonces, ¿qué pasa? Que tenga que acabar Isma López de pivote. Isma López de pivote reconvertido en lo de Bergantinos. Bergantinos, el pobre hombre, y un pulmón corta, recupera lo que no te ha escrito. Pero Isma López, el provechabal, que sí, que si lo pones de utillero, Isma López va a ser utillero. Si lo pones de portero, seguro que hasta te cumple de portero, pero joder, es que luta reventando de medio centro. Así, venga, a lo loco, en un partido, jugándote tres puntazos, a lo loco, que no salió tan mal, eh. Ojo, que Isma cumplió, para mí cumplió. El partido, el partido en sí, vale. El partido se te pone cara con un golazo de este Povic. Un golazo, un auténtico golazo, un centro muy bueno, pero remate y un golazo tal y como dijimos ayer en la radio. Un auténtico Mierlo, un remate en plancha, difícil. Bueno, en plancha, pillando la baja altura, teniendo que dar el impulso. Un muy buen gol, un golazo. Vale, hasta ahí todo bien. Lo jodidamente cojonudo, lo interesante de verdad, ya que tuviste para meter en la primera parte, pues fácil, dos o tres goles más. Un pase de la muerte a Santos, que yo en principio dije, no se la esperaba, pero es que vi la repetición y vi el resumen hoy. O sea, él coloca el cuerpo para tirar, que no puede parar si quiere, que puede dormir la tarde ahí, antes de tirar, pero tira a los manes del portero. Vale, vale, no pasa nada, vale, no pasa nada. Al pilo del descanso, pasecito de la muerte en una falta y Alex Pérez, pues sí, también falla. Vale, vale, no pasa nada, sacarle al defensa en el área pequeña. Pero es que en la segunda parte, hermano, la segunda parte ya de mano, en la primera parte no viste la bola, ¿vale? En otro no viste la bola, corriste como un condenado, no sé si te clavaron un 63% en la primera parte de posesión, corriste más que nada, una desquiciaura de la Virgen, lo que os comentaba, muy Gómez que empezó de medio, al final acabó en la banda. Bueno, una auténtica locura porque corrimos detrás del balón como la hostia. Ellos tocaven, tocaven, llegaban a la frontal del área y ahí sí que se entumecía un poco el tema porque Barba y Alex estuvieron muy bien para mí, muy bien de centrales. Y bueno, Mariño, ya hablaremos de Mariño porque lo de Mariño, yo decía, joder, es que hora sin el pichu. Mariño, vamos a ver, Mariño, hijo, tengo miedo que en el mercado de invierno nos marchen con Mariño, ¿eh? Tal y como está haciendo la temporada. No me extrañaría que llegase un primera, que tuviese un poquitín de dudas con los porteros y metiese Dolars ahí y nos ventilara Mariño. No lo descarto, ¿eh? Porque está haciendo una temporada que si no oye por él, pues no sé dónde estaríamos, ¿eh? Igual estábamos por debajo, pero bastante. Que ahora estamos bastante bien, para lo que estamos viendo, para lo que estamos viendo. La semana pasada falles un gol, falles un mano a mano, te meten un gol de falta, a tomar por culo el partido. Tres puntos fuera. Y esta semana, perdones lo imperdonable, y ¡zas! Dos puntos a tomar por culo. Y gracias que se empató, gracias que se empató y que sigues invicto en casa. Gracias. Bueno, lo dicho, descanso, pum, pum, segunda parte. Tienes ocasiones en la segunda parte, hermano. Tienes dos jodidos mano a mano. Dos mano a mano. El de Santos, que hay un pelín más difícil, porque hay un balón ahí que acaba reventándola, que si tiene un poquitín de sangre fría y se para y la pasa a la izquierda, avión no solo, ¿vale? A revienta la zúmparada con el portero. Y la de Stepo. La de Stepo, Vick, hermano. Marques un golazo en la primera. Y la segunda. Tienes 20 segundos para pensar qué quieres hacer delante del portero. Tú, el portero. Una cañina, una tapa de aceitunes, lo que quieras. 20 segundos ahí. Donde la coloco. Al final, tienes al muñeco. Yo no sé si intento tirar de caño, porque yo juraré que en la repetición el portero vence hacia la derecha para la colbrazo izquierdo, creo. Si no me equivoco, hablo un poco de memoria. Falles esos dos. Falles esos dos. Y como dije ayer, en la jodida radio, cuando falles, el que falla, ¿qué pasa? Que la paga. Y la pagaste. La pagaste y todavía te salió barata la que pagaste. Porque te metieron un gol de cabeza, pero es que hizo Mariño tres auténticos paradones. Dos remates de cabeza impresionantes. Y un golpeo con pierna derecha que la desvió justo al corner. Pero increíble. ¿Vale? Increíble. O sea, Mariño MVP. MVP del Sporting y de dos segundas. Porque si no oye por él, nos lo emplumen. Y aparte que en la segunda ya te clavaron un 70% de posesión. O sea, ya subió del 60 y pico al 70. Al 70 en casa, hermano. Al 70% de posesión. ¿Ves? Que no tienes el balón. El equipo cuando marca gol, lo que hace es replegar. Y hoy, o sea, y dicen notas en rueda de prensa que son muy buenas personas y que ya que no hablen entre ellos. No me jodas, chaval. Mete ahí. ¿Dónde está? Un sastre. Un algo así. Un lora. Alguien que hable. Alguien que ponga un poco de arte y organice. Ahí, hermano. Que son buenas personas. Hay que tener un tío ahí que agarre si asfalta por la pechera a uno y diga yo corres o te arranco la cabeza y que te quito ahora mismo el entrenador. Y así de fácil, joder. Es que no me jodas. Toda la puta vida se hizo eso en el fútbol. Cago en Dios. Ayúdame en la cobertura. No sé. Hables con el compañero. No son buenas personas. No hablen entre ellos. ¿Qué me haré eso? ¿Qué me haré eso? ¿Qué me haré eso, chaval? ¿De qué me haré eso, chaval? Para variar, se me acaba la batería de la cámara, ¿vale? Para variar. O sea, la batería de la cámara, yo no sé qué coño hago. Que siempre que le pongo a grabar, se me acaba la batería. Yo soy tuntu, soy tuntu. Y a ver, sí, vale. O sea, no pasa nada. Lo que os estaba diciendo. Lo de que haya alguien dentro del campo que ponga orden y punto. Y si no, que se encargue el entrenador de decir tú mandes aquí. Y tú organices a esta peña. Bergantinos, tío. Un pavo que jugó en primera. ¿Qué me vas a decir? Que no sabe coger y decir, oye tú, échame una mano aquí. Oye tú, ábrete, oye tú, no sé qué. Un poquitín de visión, joder. ¿Qué lo tiene que hacer el italiano, el italiano? ¿El Barba? Porque el Barba hizo un partidazo a la Virgen. Que de hecho al final hubo una jugada que la cogió él. Que casi tiene que meterle el gol al final. Pero bueno, lo que hablábamos. Mariño. Vamos, increíble. Los cambios que se hicieron. Entró Pablo Pérez. Ocho minutos, siete minutos, nueve minutos. Intentó hacer una jugada individual. Y poco más porque la gente ya no llegaba arriba. Entró Carmona. Correr, correr, correr. Lo mismo como todo el equipo. Y poco más. ¿Y el otro que entró? ¿Quién fue? ¿Quién fue el otro que entró? Carmona. Entró Pablo Pérez. ¿Y quién fue el otro que entró, joder? Ah, ¿cómo me iba a acordar? ¿Cómo me iba a acordar? Estaba pensando. Digo, aquí dando un vuelto. ¿Cómo me iba a acordar? Rashid. Que Rashid pasó de estar apartado. En plan de no convocado. De no contar a no convocado. Y de no convocado, como se lesionó Sergio, a entrar a jugar ahí. Que Rashid, dentro de lo que hizo, pues oye, puso sed del medio ahí. A intentar contener lo que venía siendo un baño increíble. ¿Vale? Un baño. O sea, un baño. El titular podría ser el Valladolid bañó al Sporting. Y perdió dos puntos allí. Igual que nosotros, podemos decir, fuimos bañados y por cojos perdimos dos puntos también. Porque ya os digo, el partido, si metes tú esos dos o tres al principio, quiere decirte, vas a... Anímicamente vas a destrozaros. Y no creo que siguiesen jugando tan bien como te van haciendo. Pero, en cualquier caso, oye, un poquitín de cosa que estás jugando en el molinón. También de verdad que, sí, lo de Sergio, lo que queráis, me vale. Pero, Paquín Herrera, déjate de lo que viene siendo. Porque, como sigamos así, no quiero ser cigua, no quiero... Ni cruzarte ni nada. Porque, o sea, mi cambio es de puta madre paisano. Habla bien. Y es en cero lo guías. Pero no quiero tener aquí un parrillero versión 2 vendiéndome humo, haciendo chorizos ahí a la estaca, haciendo un corderín, tal, y diciendo, eh, chavales, que no pasa nada, que me maquillo los ojos. No, no queremos esa mierda. Así que, básicamente, no sé, yo creo que ni Valladolid quedó a gusto, ni nosotros quedamos a gusto con el punto. A mí, no sé, es que cualquiera de los dos puede sentir que perdió dos puntos. Pero viendo cómo se dio el partido a última hora, también si te pares a pensar, dices tú, si no hay por mareño, pues estamos en la mierda. ¿Qué deciros? Aparte, un tema que me mola bastante, y es la puta basura de horario. Gracias, Tebas, eh. Gracias, Tebas, lo mismo que... Muchos ya me estabais diciendo, Edopi, sube los goles desde la cabina, sube los goles ahí, y cago la mar, crack de cracks. Pues no puedo subir los goles de la cabina, básicamente, porque me mandó una carta a tu amigo Tebas, de que si nos grabábamos con la GoPro allí, pues que no nos acreditaba más para ir al estadio. Ni aquí, ni en ningún estadio de España. Básicamente porque, en teoría, como somos radio, no nos podemos grabar. O sea, no puedo grabarme a mí con Luisedu haciendo el bobo, o pegando gritos, o celebrando goles. No podemos, eh. Cosas de Tebas y de la maravillosa LFP. Que, lo que os venía a decir, el horario. Una puta mierda, ocho y medio, una puta mierda. No se veía casi guajes en el campo. ¿Por qué? Pues porque los guajes al día siguiente tienen clase, tienen que dormir y llegamos. Yo llegué a casa a las doce menos veinte, doce menos cuarto. Eh, así, con dos cojones. Un día, ocho y media. Día de perros, lloviendo, con viento. No hacían una temperatura para nada agradable. En abierto por gol televisión. Y aún así, faltaron, no sé si, cien o cincuenta. Para los diecinueve mil espectadores en el templo. La verdad que tenemos una afición que poca, poca... Vamos, pocas aficiones harían esto, eh. Yo digo que estoy partido. No muy lejos de aquí, metes ocho mil como máximo. Ocho mil, ocho mil como máximo, eh. Pero bueno, eso ya, cada uno llega a uno, y cada dos llega a dos. El resto de la jornada, pues, yo creo que está la cigua del primer puesto. El que llega al primero, la palma. O sea, el que llega al primero, pierde contra equipos completamente inferiores. Si la semana pasa el lugo, esta semana coge el Granada y pierde con Sevilla Atlético. Yo no entiendo nada. No entiendo nada. O sea, el pad que tiene, la cigua del que se pone primero, pum. Ahora está el Huesca con Rubik. Y a ver en qué queda. A ver en qué queda. Porque nosotros nos visita el Cádiz. Y el Huesca no sé exactamente contra quién juega. Ahora mismo estoy pensando, pero no me acuerdo. Y a lo que hay. Y a lo que hay. La verdad que estoy bastante calenta. Bueno, no me moló nada el planteamiento. Tú ni lo que vi. Hacer que vayan 19.000 tíos para ver ese espectáculo. Y bastante dantesco. El domingo que viene volvemos a jugar a las 8 y media de la tarde. Espera a ver cómo los recibe la peña. Espera a ver cómo dicen, hostia, con el vendehumus este y voy a ir hoy otra vez a pasar frío. Ojito, ¿eh? Ojito. Porque la cosa se puede poner bastante fea. Así que bueno, yo sin más, chicos. No doy más la chapa. Yo creo que di bastante mi opinión. Vosotros, si sois del Valladolid, sed bienvenidos. Podéis abajo comentar y dar vuestra opinión, ¿vale? Porque yo desde el punto de vista vuestro no lo sé. No sé qué opináis vosotros. Y los que seáis del Sporting, pues lo mismo abajo. Cómo sentís, qué opináis, qué os pareció el partido, cómo lo visteis, que sí, que no y lo que sea. Recordad abajo mis redes sociales, Twitter, Instagram y demás. Ir ahí a comentar la foto a ver qué os mola más la camiseta o la sudadera. Y tenéis abajo también el link por si oye, si queréis echar un ojo, ¿vale? Pues tenéis ahí el link del Free, ¿vale? Del Free, del Chill in a house. In a house, pero muy chileante. Muy chileante, ¿eh? Muy prestoso y con un descuentazo de cine por ir de parte de Toti Wallopi. También tenéis los cafés oficiales del Sporting, ¿eh? Que no se os olvide. Vienen con esta funduca, ¿eh? Pim, pam, ahí lo ves. Siroco Sporting, si esta quiere enfocar, que no sé si enfocará. Bueno, pues no enfoca, no enfoca. Yo lo que tienen, no tengo partner para tener una cámara buena. Tengo una cámara bastante buena, pero no buena, buena, buena. Así que nada, chicos, venga, nos vemos, nos escuchamos, nos leemos. Que ya lleva bastante tarde, y lo que subimos el vídeo de Italo y demás. Un brazo, crack de cric, de croc, de cric. Y dejar el like. Y suscribiros, que no os llegará a los 40.000. ¡Sí! ¡Bájala! ¡Pum! ¡Bum! ¡Gracias!